Probando. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inauguración de nuestra tienda. ¿Están preparados? Sí. Quiero ir a este Home Depot. ¿Están preparados? Sí. Quiero ir a este Home Depot. Bien, sé que están esperando para este momento. Le damos a la bienvenida, por fin, abrir esta tienda al público. Ya pueden disfrutar comprando en Home Depot. Sí, 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 sí. Ay, me encanta Home Depot. ¡Qué bueno! 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 En esta nueva tienda Mira esos abanicos lindos Cogeré uno Vamos a jardinería 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 ¡Gracias! Gracias, que tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tenga buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!